Hoy vamos a hablar de No Gain Over, el juego de mesa que parece un videojuego y que además ya va por su quinta edición. Para aumentar la experiencia de juego han traído tres expansiones, Retro, Nintendo y Play Greatest Hits. Como veréis, cada una de estas expansiones se diferencia por el color de sus cartas y además traen como novedad que algunos de sus jefes no tienen un número de vida concreto, sino que traen una interrogación. ¿Cómo sabemos cuál es la vida? Pues muy bien, multiplicando por 10 el número que nos ha salido en el dado. En este caso Mewtwo tendría 60 de vida. Vamos a explicar cómo se juega a No Gain Over, un juego de 2 a 6 jugadores y que dura entre 15 y 30 minutos. Muy importante Raiden, por cada expansión que quieras jugar tienes que quitar 10 cartas de ítem y 10 cartas de level del mazo original de No Gain Over. Y repartimos tres corazones a cada jugador. Se reparte a cada jugador tres cartas de nivel y tres cartas de ítem. Y en mi caso, pues a mí me ha tocado unas cartas de equipamiento, una de beneficios, bueno, ayuda, jefes y una maldición. Vale. No puedo tener en mi mano más de cinco cartas. Como veis, tengo seis, pero estas dos me las puedo equipar. Son las pistolas y el casco. Entonces se me quedarían cuatro. No es falta que me descarte nada. Ahora, ¿cómo se jugaría? Pues en mi turno cogería una carta de nivel y me tocaría enfrentarme contra insectos de gala-gala. Vale. Estos insectos tienen una vida de 10 y yo tengo 5 más 4, 9 y las tres vidas, 12. ¿Qué pasa? Ganaría. Entonces, a este bicho se quedaría ya descartado, ya lo hemos usado, y me llevaría su recompensa, que son tres cartas. Si os fijáis, en el caso de que no tuviera suficiente poder, tampoco podría huir porque está prohibida la huida. Vale. ¿Qué pasaría si me toca este? Contra este bicho, yo no puedo ganarle, porque como hemos dicho, tengo 12 y se tiene una vida de 14. Vale. Lo que podría hacer sería o ponerme una carta de ayuda, que estas son de un solo uso, entonces ya ganaría el jefe. Y se descarta la carta. Se descarta la carta. O ponerme un ayudante, que también sería solo para esta vez. Y también se descarta. Y también una vez lo use, se descarta. Pero, además de eso, por ejemplo, Raiden, que quiere hacerme la puñeta, estas son sus cartas, pues lo que puede hacer es ponerme a, por ejemplo, los lobitos de Lara. Ahora, no, la verdad es que con esto no me va a hacer mucho, pero me puede poner los lobitos de Lara. Y Snake, como Raiden ya ha puesto los lobitos de Lara, no me puede poner otros jefes que son bastante mejores. Pero sí que me puede lanzar algún tipo de maldición. Que en este caso no tiene, pero si tuviera me la podría lanzar. Vale. O sea, si Raiden te lanza un jefe de apoyo, un Snake no puede lanzar un jefe de apoyo. No, pero puede lanzar maldiciones o cosas en mi contra. Vale. Entonces, supongamos que yo no puedo con estos jefes. Lo que podría hacer sería huir. Vale. Entonces, tendría que tirar el dado y si sale uno o dos, huyo. Dos, pues huyo. Y si no, y si no, pues pierdo una vida y no me llevo ninguna carta. Y al no llevarme ninguna carta, me quedaría con esta ficha. Que lo que quiere decir es que si en la siguiente ronda me vuelve a pasar lo mismo, podría coger una carta de nivel o de item para no quedarme descolgada de la partida. Ahora, supongamos que ya he conseguido todos los corazoncitos y llega mi turno. En vez de cogerme una carta de nivel o de item, lo que haría sería enfrentarme al final boss para ganar la partida. Me ha tocado enfrentarme a Anselmo del Kingdom Hearts. Vale. Pues Anselmo tiene 20 y yo tengo, como hemos dicho antes, 15. Pero en mi mano tengo, por ejemplo, esta carta, me la pondría y ya habría ganado la partida. ¿Podrían Raiden y Snake echar algo para ayudar al jefe final? No. Ahora, ¿qué pasaría si por ejemplo Raiden se muere? Pues sus cartas se descartan y cuando le llegue su turno puede cogerse una carta de nivel o de item para fastidiar al resto de jugadores. Se quedaría en modo fantasma y así sigue jugando, aunque no de la misma manera. Otra forma de ganar el juego es que el resto de jugadores pierda todas sus vidas y tú te quedes con el máximo, con vida. Entonces, o ganas el jefe final o te quedas como el único jugador superviviente. Y así se ganaría el juego. Gracias. 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 Gracias.